De la mano de su padre y en medio del aplauso de más de 200 graduados y de quienes conocían su historia de valentía al superar un aneurisma cerebral, Vanessa Hernández Espejo subió al escenario a recibir su título profesional como ingeniera industrial de la Universidad del Magdalena. Vanessa pasó de las aulas de clase al quirófano, a terapias con especialistas y asistencias médicas. Ella quedó paralítica, en silla de ruedas, perdió la voz, perdió el conocimiento. Su recuperación fue larga y ardua, pero luego de tratamientos y con el alta médica, vuelve a la alma mater, presenta su caso y es readmitida gracias a las políticas de inclusión lideradas por el rector Pablo Vera Salazar. La diversidad es incluir y generar una dinámica que le permita a cualquier persona, en cualquier condición, poder desarrollarse académica y profesionalmente. Tras años de esfuerzo y dedicación, Vanessa se vistió de toga y birrete. Un agradecimiento a Dios que no tiene nombre. Le agradezco demasiado a la Universidad del Magdalena, al Departamento de Desarrollo Estudiantil, al rector Pablo Vera por la política de inclusión. Un logro que simboliza mucho más que el fin de una etapa académica. Vanessa llega un día con su papá en pleno proceso de readmisión, con ese entusiasmo de poder continuar el proceso de formación como ingeniera industrial. Muy aplicada, muy inteligente. A pesar de que su dictamen médico decía que podría tener problemas de aprendizaje, Vanessa, con sus ganas, me demostró un gran ejemplo de resiliencia. Es el testimonio de una joven que se negó a ser definida por un diagnóstico y que transformó su adversidad en una historia de éxito. Cuando yo estaba en la silla de ruedas, yo visualizaba este momento súper lejano, pero llegó la política de inclusión de la Universidad del Magdalena y volvió a soñar. Aún más incluyente e innovadora. Gracias.